Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de GTA Pues hoy vamos a ver como conseguimos matar a algunas personas Porque en verdad ahorita estoy full de balas y vamos a buscar un carro No, ese carro es feo Vamos a buscar un carro normal Ya les voy a enseñar una forma de como conseguir un carro No, esos que están parados son muy fáciles de conseguir Cuando ustedes ganan un carro No, muy fácil Vamos a esperar uno que venga Hace a nosotros No Ok, coño no Ok, hay que esperar que venga uno Cuando venga uno Esos que están parados son muy fáciles de conseguir que está bonito Este es muy bonito Este es muy bonito Este es muy bonito Joder, llegué a un carro Ok, cuando viene a un carro te le tienes que lanzar encima Hijo de... Ve como se para Es una de las mayores formas que hay... Bájate vieja Bájate Tu mamá Ok Ya como tengo balas vamos a buscar personas para matar Pero no, la vamos a llevar amablemente y a ver que es lo que pasa La cosa es que ahorita no tengo nada de balas No, sí, pero a ver No he revisado No, no te... Hijo de puta No deja pasar que van manejando y aprieten el tengo los ingresos No, no, no les pasa, verdad, bueno También sé Joder con la policía Joder, joder, joder Toma ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo hijo de puta? Ok Ok Ok, vamos a buscar el carajo ¿Qué está haciendo hijo de puta? ¿Qué está haciendo hijo de puta? Amiga, te quiero ayudar, vente ¡Hijo de puta, bájate! Vamos a dispararle Ya, espérate, vamos a dispararle a la policía, bájate Brillante idea, nunca se les ocurra hacer eso, cacao y urselita, dispararse una bazooka a dos metros de ustedes Es una animación inteligente Joder Joder, joder, ¿no me suele un carrero? Corre, 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 puta Toma Toma ¿Pero por qué? Simon quiere este vehículo, pero no hace extraer la entrega Si tu nivel de búsqueda Si tu nivel de búsqueda Joder, a uno le mandan los mensajes que sí, que si eres un maldito y tal Y que te mandan las recompensas y todo Joder con la policía Joder, puta Ven, yo te ayudo, miren ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Espérate 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 ¿Qué más colinoso soy? Mi bazooka rosada Es la más bonita que pueden ver en esta pipa Toma, hijo de puta ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ay! 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 Tres por uno ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! Hijo de... ¡Oh, maldito! ¡Ay! ¡Ay! Ya, voy a ver si llega una espina Ya, voy a ver si llega una espina Ya, voy a ver si llega una espina Hijo de... ¡Puta! ¡Ah! ¡Carrita chequene! Voy a intentar subirme Ok, ya me subo de montaña Y como voy a eliminar Ok Ok, ok Vamos a empezar primero con... Con... Con fusiles ¡Mira, no me ven! Y no me ven Joder, es la primera vez que con los policías están ciego Vamos a ver si me ven con esto ¡Joder! A ver si me ven ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, vamos para acá ¡Ah! Esto... ¿Cómo que se llama esto? Esto es como... Como un teatro, pero... Pues... Llegué a un teatro... Creo que es un teatro O para cantar, no sé Esto es una señorita de aquí ¡Olé! 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 Tengo que cantar... ¡Toma! ¿Dónde vas tú? ¡No! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Tum! ¡Madre mía! Ese ha sido el coñazo más... Ok, disculpa No, disculpa Déjame revivirte, espérate ¡Al fin la policía! ¡Venga enfermí! Mi bazúcar rosada... ¡Qué masculino! Super... Super... Super masculina... ¡Un paulais! ¡Uuu! ¡Estoy paulosa! ¡Jaja! 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 Hijaos de puta Ok, vamos a ver... La policía, por favor Joder, la policía... Pero aparece cuando estuviera la policía y nada que viene Vamos a ver si destruyo algunos carros A ver si viene Hay más gente para aquí Nada que viene de la policía Ahí viene Ahí viene ¡POR UN DE HOPE! 3 niveles de búsqueda ¡Corre! 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 ¡Corre con el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Corre! Oh, una escalera El único problema Sube, 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 sube ¡No! ¿Dónde vas? ¡Coño! ¿Para dónde vas? ¡No! Hola, bienvenidos Ok, vamos a ver si puedo destruir el puerto ¡Uff! ¡Toma! Ok, vamos a seguirlo con cura ¡Con cura! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto A ver qué puede ¡Floj! 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 Dios esta arma Esta, esta arma es bella Y toda masculina ¡Floj! ¡Floj! Espérate Hostia, siento Ok, cae el helicóptero Dale... D-Whisky ¡Whisky! D-Whisky Ok, creo que me le quitó su ala así, ta mierda ahí Una vuelta y canela Más arriba Más arriba Vamos a ver si puede bombar D-Whisky Premio por los aires Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Tengo que... ¡Epa! Subió uno Ey... ¿Dónde... ¿Dónde vienes tú? Ok, ya que me quedé Ok... D-Whisky 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 ¡Ah! Joder Toma... ¡Oh no! Hijo de puta Bueno... Voy a dejar el video hasta aquí A la próxima creo que iré a la base militar O... Estoy viendo si hago unas carreras O... Una muerte súbita Bueno, mis amigos Bueno, espero que les haya gustado Eh... Bueno, nos vemos a la próxima Chao, chao ¡Sup! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! No! No!